¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegamos hoy a una nueva prueba y última del certamen Tacuavit 2020. Hoy nos convoca la disciplina Salto con Pértigo. Los participantes, atleta de la escuela 146, representando a Estonia. Bruno Meneses con el número 2012. Tiago Silveira con el número 2109. Y Kevin Zamurio con el número 2008. Los representantes de Estonia cantan el himno nacional. El recorrido de la pista. El participante, el primero, el número 2012, Bruno Meneses. Pronto, listo, ya. Toma carrera excelente, salto, buena técnica. Segundo participante, Kevin Zamurio con el número 2008. Pronto, pronto, listo, ya. Pronto, listo, ya. Buena técnica, buen salto. La hora, llegó la hora de la premiación. Vamos a ver los jueces. Los participantes muy nerviosos esperando el resultado. Trabajaron todo un año para eso. Llegó la hora de la premiación. Tercer puesto, para Kevin Zamurio. Bien, aplaudan. Bien, la participación de Kevin, destacada. Segundo premio, para Tiago Silveira, 2109. Muy destacada participación. Y primer puesto, para Bruno, el ex canguro Meneses. Muy buenas tardes. Y ahora estamos en la final, en la final de toda esta competencia Tacuavit 2020. Y estamos ahora con los participantes. Y ahora sí estamos con Tiago Silveira, participante de la Escuela 146 por Estonia. Muy buenas tardes, Tiago. ¿Cómo estás? Bien. Contanos cómo te has sentido participar durante toda esta competencia Tacuavit 2020, directamente representando a la Escuela 146. Bien, bien. Muy bien. Bueno, me alegro, Tiago. Muchas gracias por participar. Y bueno, vamos con todo. Vamos con otro participante. Acá estamos con otro de los participantes, que estuvo también acompañándonos durante todo este evento Tacuavit 2020 por Estonia, la Escuela 146. Estamos con Kevin Zamurio. Muy buenas tardes, Kevin. Muy buenas tardes. Bueno, contanos un poquito cómo te has sentido participar y representar a lo largo de toda esta competencia Tacuavit 2020 por la Escuela 146. Sabemos que has ganado mucho durante toda la competencia. Sí. Contanos un poquito cómo te has sentido representando la Escuela 146. Bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Te agradecemos por haber estado participando. Y vamos con el último participante. Así estamos con el último participante, que fue el ganador de esta competencia del día de hoy, que es Salto Compértico. Estamos con Bruno Menezes. Muy buenas tardes, Bruno. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ustedes. Bueno, contanos, Bruno. Has sido el campeón de esta competencia por la Escuela 146 de Estonia. Contanos cómo te has sentido a lo largo de todo el campeonato. Muy bien. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de todo este transcurso Tacuavit 2020. Y desde acá, Alexandra Ventaberri para el Mundo, TV COVID-19. Con Tacuavit 2020, con la competencia Salto Compértico. Escuela presentando a Uruguay. También, con la bandera uruguaya, al competidor para participar en esta oportunidad. Está entrando Rubén de Sousa Herrera, representando a Jamaica Escuela 122 de Las Toscas. Continuando con el competencia COVID-2020. Ahí están los representantes donde van a competir en el día de hoy. Está preparando para competir. Vamos a ver cómo le va. En la de Salto Compértico. A ver cómo sale esa prueba. Ahí se prepara. Atención, representante uruguay que se viene con energía. ¡Salta! Muy bien. Ahí van los jurados donde van a medir la medida de cuánto. Un metro noventa. Un metro noventa. Y continuamos ya con el otro participante, Rubén de Sousa Herrera, representando a Jamaica. También entra en prueba de calentamiento para hacer una buena participación. Ahora lo es representando a Jamaica. Estos son niños de la escuela 122 de Las Toscas haciendo COVID-2020 en esta prueba de salto con pértigo. Ahí va el competidor ya pronto para continuar, para hacer muy bien el salto. El jurado que marca la prueba. A ver cuánto. Un metro. Y ahí vamos, señores. Para que los participantes reciban las medallas. Flamea las banderas de los demás representantes. Rusia, Brasil, Uruguay y Jamaica. Como en el otro lado también, el Marrueco y el Salvador, como ustedes pueden apreciar. Y ahí la medalla que van a recibir los participantes de Jamaica y Uruguay. Continuamos a recibir, suben el polio, como también lo está haciendo el competidor uruguayo, Alejandro de Sousa también. Subiendo en el polio para ambos, a recibir la medalla. Ahí la autoridad le están entregando medalla a Rubén. Fuerte el aplauso. A Rubén donde agarra el jamaitino, el hombre de Jamaica. Que se vino de Centroamérica y Uruguay. El uruguayo también entrega la medalla. Ahí vamos a entregar la medalla. A ver la medalla. Que entrega la medalla para el uruguayo. Ahí está haciendo la entrega. De los convivines. Muy buena la competencia. A estos son Escuela 122 de Las Tosca, Tacuaví 2020. Muy feliz taciona a los competidores. Bienvenido una vez más. En esta tarde presentaremos lo que será la última prueba de este evento, Tacuaví 2020. Salto con pérdigo. A continuación presentaremos a las atletas que entrarán a la pista. La francesa, Anabella Silveira, que viene dispuesta a ganar y llevarse el triunfo para su país. Ahí la ven, saludando a su gente. Y la jamaiquina, Milagros Guerra, que ha venido nuevamente con toda la expectativa de dejar muy en alto a su país. Ahí tienen a las dos atletas saludando a su gente. La atleta de España sufrió una lesión y no se presentará en esta tarde. A continuación tendremos las primeras palabras del atleta jamaiquina. Ahí están las atletas entrando en calor, con mucha disposición preparándose para sus saltos. Ahí ven a la jamaiquina, la francesa, cómo se preparan. A continuación nos prepararemos para lo que serán sus grandes saltos. Llegó la hora de saltar. La francesa toma carrera y salta. Gran salto. La jueza mide su salto. Es el turno de la jamaiquina. Toma carrera y salta. Bravo. La jueza mide su gran salto. Bravo, bravo. A continuación vamos con la entrega de medallas y trofeos. El segundo lugar va para la atleta francesa Anabella Silveira, que se lleva la medalla de plata para su país. Bravo. La juez le hace la entrega de su merecida medalla y su trofeo. Bravo, felicitaciones, francesa. Y el primer lugar va para la atleta jamaiquina Milagros Guerra, que nuevamente se lleva la medalla de oro para su país. ¡Viva, Jamaica! Felicitaciones. La juez le hace entrega de su medalla y su trofeo. Bravo, felicitaciones a las dos. Muchísimas gracias por haber participado de este Tacuavit 2020. ¡Hasta la próxima! Nos encontramos en San Gregorio de Polanco, sede de la última etapa del evento Tacuavit 2020, evento virtual de gran suceso en el departamento, evento de mini atletismo. Les vamos a presentar al atleta Zaira Castelli, representante de Costa Rica. Al atleta Agustina Silva, representante de Paraguay. Las atletas van a realizar la entrada en calor para la prueba de hoy. Salto con garrocha. Ahí las vemos prepararse. Buena movilidad articular, mueven los brazos. Van a mover los miembros inferiores. Se preparan las atletas, una buena entrada en calor para la prueba de la tarde de hoy. Se prepara Zaira Castelli, la atleta de Costa Rica, para realizar la prueba del salto con garrocha en la tarde de hoy. Viene corriendo, apoya a la garrocha. Salto. Los jueces que van a medir. Realizado un buen salto. Los jueces que miden. Excelente salto para la participante de Costa Rica. Se prepara para realizar el salto la atleta de Jordania, Agustina Silva. Empieza a correr la atleta. Corre, apoya a la garrocha y salta. Los jueces que van a medir. Van a medir los árbitros. Muy buen salto también para la atleta de Jordania. Bueno, momento de la premiación. El resultado final ha sido un empate para la atleta de Costa Rica y la atleta de Jordania. Que levantan el obsequio, obtenido el freno que se les ha entregado. Un abrazo fuerte a las dos atletas. Se saludan. Se felicitan las dos porque lo importante de todo esto es que se han divertido, que han participado. Y eso es lo lindo que tiene el deporte. Felicitaciones para ambas participantes. Díaz Barreto presentando acá a Nadal con su garrocha. Pronto, listo y ya. Ya estamos con Lía Duarte presentando acá a Nadal con su garrocha. Pronto, listo, ya. Pronto, listo, ya. Ya estamos con Lía Duarte presentando acá a Nadal con su garrocha. Vídeos. Chau. No. Unas, chau. Unas, chau. Unas, chau. Pueblo. Unas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Competidor Valentín representando Jordania. Gran salto, va el otro. De Uruguay, Mateo y Tiago. Se viene Tiago, se viene Tiago de Jordania también. Competidor B de Jordania. Y nos vamos a la premiación. Tenemos a tercer puesto al Uruguayo. Ahí van las muchachas a entregarle los premios. Saludan con el codo. Segundo puesto para Jordania, Valentín. Ahí va la señora de la premiación a coronarlo. Y el primer puesto es para Jordania. Con Tiago. Se ve que Jordania es un país muy fuerte en esta disciplina. Tiene a dos atletas en el podio en los primeros puestos. Y nos vemos la próxima.